Muy buenas a todos gente, bienvenidos al canal y bienvenidos al nuevo vídeo de Call of Duty Warzone y nada chicos como estáis viendo en este vídeo pues os voy a traer un arma que considero que es ahora mismo pues perfecta para Warzone ya que pues es un arma que podemos utilizar tanto de cerca como de lejos se trata de la FARC que como ya sabéis pues es un fusil de asalto pero con muchísima cadencia y que con los accesorios correctos pues podemos usarla tanto en distancias lejanas como cercanas y podemos hacerle frente pues armas que son actualmente meta entonces pues como siempre voy a explicar en mi opinión los mejores accesorios y nada, vamos allá Vale gente pues ya estamos por ahí que si que nada vamos a comenzar con la mejor clase de la FARC para Warzone y bueno pues os voy a dar dos clases vale ya que la FARC pues es tan buena, es un arma tan completa que vamos a poder hacer pues una clase como fusil de asalto y otra pues también para utilizarla en distancias cortas vamos a comenzar en Boccaccia, vamos a meterle silenciador a Genzy para potenciar lo que son todas las estadísticas de distancias lejanas como ya sabéis el alcance de daño efectivo de manera que vamos a hacer pues el mismo daño que hacemos de cerca también lo vamos a hacer en distancias lejanas entonces vamos a matar de menos balas y velocidad de las balas para que tengan menos caída y tarden pues menos en llegar al enemigo control de retroceso vertical que nos va a venir muy bien pues para no fallar balas en distancias lejanas y el silenciador de sonido para que no se nos vea en el minimapa seguimos con el cañón y aquí pues bueno tenemos dos opciones que son prácticamente iguales aunque bueno tenemos el reforzado pesado que yo creo que es el que mejor nos viene para distancias lejanas ya que como veis nos potencia lo mismo que el silenciador, el alcance, velocidad de las balas y control de retroceso este sería pues yo creo que el que mejor le conviene a la FARC para distancias lejanas y también tendríamos el Ranger que simplemente nos potenciaría velocidad de balas y el control de retroceso vertical pero en más medida que el reforzado pesado entonces las dos opciones serían buenas en cuanto al acople vamos a equipar sin, pues bueno como ya sabéis el de operador de campo para controlar todo lo posible el retroceso tanto vertical como horizontal de manera que con estos tres accesorios pues tendríamos potenciado todo lo que todo lo que son las ventajas distancias lejanas como es el alcance, velocidad de balas y el control de retroceso seguimos con la munición le vamos a meter el cargador rápido de 50 proyectiles como ya sabéis la FARC es un arma que tiene muchísima cadencia entonces consume las balas muy rápido así que vamos a equipar el cargador el más grande que es el de 50 y el que más rápido recarga que es el rápido de 50 y vamos a meterle, yo le voy a meter en este caso una culata porque para distancias lejanas una mira pues no la recomiendo ya que se mueve bastante con la mira de hierro es bastante fácil de controlar y pues es bastante limpia también para distancias lejanas entonces yo le voy a meter la culata rider para también tener un poquito pues de movilidad y velocidad de apuntado de manera pues que nos vamos a poder ayudar también en caso de emergencia con este arma en distancias cortas y también podemos rushear con este arma ya que vamos a aumentar un poquito esa movilidad esta sería pues en mi opinión la mejor clase para las distancias lejanas y en cuanto a las distancias cortas o medias tenemos en bocacha el silenciador tal cual para aumentar lo que son las ventajas o las estadísticas de distancias cortas como es velocidad de apuntado y velocidad de esprintado al disparo es decir la velocidad de movimiento ya que como sabéis en distancias cortas lo más importante es movernos rápido y apuntar cuanto antes y también nos va a dar una pequeña ida en cuanto a la velocidad de las balas pero como veis está enfocado para distancias cortas ya que como contras tenemos que nos quita el alcance de año efectivo entonces si queremos el pues digamos la clase más agresiva equipamos el silenciador en cuanto al acople igual que con la otra clase la operador de campo ya que aunque vamos a ir de cortas y de medias la farpos como he dicho tiene mucha cadencia así que con este accesorio vamos a controlar el retroceso en cuanto al cargador yo seguiría poniendo el rápido de 50 ya que si le ponemos uno de 38 vamos a tener pues más velocidad de apuntado pero 38 proyectiles si jugamos solitario sería recomendable porque no creo que vayamos a gastar más de 38 balas y luego podemos llevar por ejemplo el cuchillo para rematar pero si jugamos tríos cuartetos o incluso 2 con 38 balas yo creo que es muy poco así que seguiría recomendando de 50 rápido en cuanto a la culata vamos a equipar la misma la culata raider para como he dicho lo más importante de cerca aumentar esa velocidad de movimiento y esa velocidad de apuntado yo creo que como he opinado pues la raider es la mejor pues en esas estadísticas y en este caso en vez de ponerle el cañón vamos a ponerle el láser la linterna de equipo tigre para aumentar pues muchísimo esa velocidad de movimiento y la velocidad de apuntado de manera que tenemos esta clase enfocada para las distancias cortas y la far como sabéis en distancias cortas también es muy buena y la ventaja que tiene este arma es que es un fusil de asalto entonces en distancias medias vamos a reventar a otros subfusiles y en cortas pues vamos a poder seguir defendiéndolos ya que está enfocada para esas distancias así que nada gente pues aquí tenéis las dos variantes de la far tanto de cortas como de largas y nada pues espero que os haya gustado espero que os sirva dejadme en comentarios que os parece cualquier duda que contesta todo un like y una suscripción que os agradezco un montón así que nada gente nos vemos en el siguiente adiós